Bueno, vamos a ver algunas funcionalidades del Photoshop, especialmente la de capas, para que vean la diferencia entre el manejo de las capas en Illustrator y en Photoshop, que en Photoshop es un elemento fundamental y en Illustrator es más opcional. Cuando abrimos un archivo nuevo, nos va a aparecer una ventana en donde están las características generales de ese archivo. Tenemos unos elementos predefinidos y si no, podemos nosotros elegir el tamaño de las medidas que nosotros queramos y las características. Acá le voy a poner papel internacional para que me salga automáticamente la medida de A4 o A3, que es lo que utilizamos normalmente. Acá me sale la medida en milímetros, que la puedo cambiar a centímetros, píxeles, pulgadas, etc. La resolución en 300, que es lo que utilizamos normalmente para impresión común, no fotográfica, sino una impresión normal para sublimación. Y esto es importante porque cuando traemos elementos de distinta resolución a un archivo que creamos en 300 píxeles por pulgada, a veces los vemos más pequeños y es por la resolución. El modo de color que está en RGB y yo puedo, según lo que vaya a diseñar, trabajarlo en CMYK o en mapa de bits para serigrafía, por ejemplo. En 8 bits está bien el modo de color y el contenido del fondo blanco o transparente. Voy a hacer uno blanco, que se vería la hoja como tal. Y si le doy uno nuevo, pero cambio de blanco a transparente, sale en estos cuadraditos, que quiere decir que no hay un fondo, ni siquiera blanco. La herramienta de capas que la estamos viendo acá, perdón, la ventana de capas que la estamos viendo acá es fundamental en Photoshop. ¿Por qué? Porque los elementos que yo voy trabajando, por ejemplo, voy a utilizar la herramienta de texto, me voy a la flecha de arriba y la voy a mover, se generan en distintas capas. ¿Sí? Lo ideal es tener una capa de fondo y ir generando capas en la medida que voy trabajando para que no se fundan todos los elementos en una sola capa y yo pueda ir cambiándolos. Entonces, genero una capa nueva, acá en donde veo este cuadradito con la pestañita. En esta capa nueva voy a, por ejemplo, hacer un rectángulo. Voy a la herramienta de rectángulo y lo dibujo. ¿Sí? Si quiero cambiar el color de relleno a ese rectángulo, lo voy acá arriba y lo cambio. Esto es muy básico como el Illustrator porque estoy trabajando con formas y con texto. Ya si es una foto, es un poco diferente. Pero es para que vean un poco cómo trabajan las capas. Entonces, la herramienta de rectángulo está acá en esta capa nueva que yo creé y acá está la herramienta de texto. ¿Sí? Si yo quiero que el texto quede, en este caso, encima de la herramienta, perdón, del rectángulo, lo que hago es que arrastro el rectángulo hacia abajo de la capa de texto, doy un clic y arrastro hacia abajo o viceversa. Le doy un clic a la capa de abajo y la pongo hacia arriba. ¿Sí? Después, por ejemplo, vamos a traer, vamos a abrir, a trabajarlo desde una foto. Voy a abrir una imagen. Por ejemplo, esta. ¿Sí? Cuando yo abro una imagen, me dice qué tipo de espacio de trabajo quiero, qué espacio de perfil quiero trabajar. Como no está el perfil, me dice que hay algunas opciones, pero ustedes pueden dejarlo en no modificar, no aceptar la gestión de color. Y ahí abre la imagen. ¿Sí? Esta imagen viene como esté guardada, a la resolución que esté guardada, con las características que le hayan dado. No la puedo generar yo desde el comienzo, cambiarle la resolución, sino que ya viene con sus características. Ahora, por ejemplo, en esta imagen, yo voy a volver a utilizar la herramienta de texto y voy a escribir arriba. ¿Sí? Automáticamente se generó otra capa. ¿Sí? Y si yo quiero que estos dos elementos se fusionen y que no queden separados, combino las capas. ¿Cómo se hace eso? Acá donde dice capa, dice combinar hacia abajo, combinar visibles o acoplar hacia abajo. Y las dos capas se funden en una sola. ¿Sí? Eso está útil sobre todo para cuando yo quiero subir la imagen a internet y la quiero guardar como un JPG. En el JPG las capas se funden. Ahora, supongamos que yo me arrepiento y no quiero seguir, no quiero que estén en una sola capa, sino que queden las capas separadas porque voy a cambiar el texto o voy a poner otros elementos. Hay una herramienta acá que se llama historia, que me va mostrando todas las cosas que yo he hecho. ¿Sí? Si no me aparece acá, acuérdense que está en ventana. Historia, acá está el chulito, quiere decir que está abierta. Entonces, yo me puedo ir hacia arriba y lo que he ido haciendo se va deshaciendo. O si no, puedo ir hacia adelante y también llego hasta el último momento. ¿Sí? Bueno, eso en cuanto a las capas. Después, las capas tienen muchas funcionalidades. Cuando uno va a hacer efectos, cuando va a hacer separaciones de colores, cuando quiere hacer montajes. Entonces, digamos que esta ventana es muy útil y tiene muchas funcionalidades. Por ejemplo, acá, si yo quiero darle transparencia a las letras y que se vea un poco el fondo, en esta capa voy a donde está la opacidad y le doy un poco de transparencia. Quiere decir que va a estar no opaco al 100%, sino un poco menos y se genera esta opacidad. Cuando voy a guardar el archivo, le doy guardar como y acá me va a preguntar si yo quiero que tenga capas. Este es el tipo de archivo de Photoshop, que es un archivo PSD. Pero, por ejemplo, cuando yo voy a las opciones de JPG, yo no puedo guardar como capas. ¿Qué quiere decir eso? Que se van a fundir automáticamente todas las capas que yo haya creado. Entonces, si le doy guardar, le voy a poner otro nombre para diferenciarlo. Si quiero guardar como un JPG, yo le doy guardar. Acá me pide las opciones de JPG. Si quiere un archivo pequeño o un archivo grande, para lo que ustedes lo necesiten, le doy ok. Entonces, el archivo queda guardado como un JPG. Yo estoy viendo las dos capas. Voy a cerrar el archivo. Y cuando cierro el archivo, me dice si quiero guardarlo el primero que había hecho antes. Donde estaba, digamos, el que abrí. Donde estaba solo la foto. Entonces, le voy a decir que no. Y ahora voy a abrir este archivo que había creado. Que le puse primero B, uno B. Y me aparecen las capas fusionadas. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. Porque si yo ahora quisiera modificar el texto que escribí, no puedo. Porque ya al tenerlo como un JPG, se fusionan los dos elementos y es una sola cosa. Que en Illustrator, por eso les digo que a veces algunas cosas está bueno trabajarlas en Illustrator. Y otras en Photoshop, en Illustrator siempre estarían separados. Si yo no quiero que esto pase, siempre tengo que guardar el archivo. Voy a abrirlo de nuevo. Y a editarlo. Con las capas. ¿Sí? Que yo lo guarde con capas no quiere decir... Ahí voy a volver a escribir. Que yo lo guarde con las capas no quiere decir que se puede ver en todas partes, que lo puedo subir a internet. Pero quiere decir que yo lo puedo editar de nuevo dentro de Photoshop. ¿Sí? Voy a jugar a darle la misma transparencia de nuevo a la capa. Y ahora cuando le digo archivo, guardar como, tengo opciones de guardar. Por ejemplo, en este caso, PSD, que es el de Photoshop, me permite guardar con capas. Si yo le doy, por ejemplo, el formato TIFF, que es un formato utilizado, muy utilizado para impresión fotográfica, porque tiene muy poca compresión, casi ninguna siquiera. Lo puedo guardar como TIFF y se guardan las capas. ¿Sí? Entonces lo voy a guardar como TIFF con las capas. Cuando esto aparece señalado, quiere decir que están las capas. Y le doy guardar. Y me salen otras opciones de compresión y de guardado que tiene TIFF, que tiene los archivos de TIFF. ¿Sí? Me dice acá cuando le doy OK, que si se incluyen las capas, el tamaño del archivo va a ser mucho más grande. Entonces le doy OK porque quiero guardar las capas. Lo voy a cerrar. Ahí está como TIFF, pero lo voy a volver a abrir. Este que es TIFF, para que lo vean. El TIFF sería este. Le digo OK. Y cuando abre el archivo TIFF, sí están las dos capas. ¿Sí? En el archivo de JPG están fusionadas en una sola. Y en el archivo TIFF sí encuentro las capas. Lo mismo pasa si lo guardo como un PSD. ¿Sí? Eso es importante. Bueno, después, acá tenemos la historia que cuando yo, como lo vimos antes, yo puedo ir escalando hacia atrás de lo que hice. Pero una vez que le doy guardar al archivo y lo cierro, ya la primera vez que lo abro es la, digamos, la acción 1 que hago. No voy a tener un registro de todas las cosas que hice antes de cerrar este archivo, sino que es la primera opción. Eso es importante. Después, acá estamos viendo las reglas, pero si no llegan a encontrarlas, acá donde dice vista, aparecen las reglas. Si yo le saco el chulito, desaparecen. Y si le doy, aparece. ¿Sí? Como en Illustrator, si yo le doy clic derecho a las reglas, puedo cambiar de milímetros o centímetros a pulgada a la medida que yo quiera. También como en Illustrator puedo arrastrar las reglas, como le doy clic y arrastro para generar líneas guía. Las líneas guía son líneas que después cuando vamos a imprimir no aparecen, pero que nos sirven para guiarnos. Si yo quiero generar un punto cero para medir algo, o porque quiero desde ese punto que aparezca un elemento, me voy a la esquina superior izquierda de las reglas y arrastro hacia donde quiero que quede el cero. Si yo quisiera que fuera en este cruce, lo arrastro y le doy cero. Y ahí queda seleccionado. Después, a la derecha van a encontrar las ventanas con especificaciones de los colores, etc. Acá van a tener una ventana, perdón, un menú de control en donde cambian los elementos según las herramientas que yo esté utilizando a la izquierda en la caja de herramientas o a la derecha en las ventanas. Y en Illustrator funcionan estos dos cuadraditos de color de forma diferente que en Photoshop, porque acá tenemos un color de fondo. Y acá tenemos un color frontal y un color de fondo. Y en Illustrator tenemos un color de contorno y un color de relleno. Si se fijan en los cuadraditos, luego cuando vayamos viendo las opciones lo van a ver. Entonces, esto es bastante diferente en el Illustrator. Después, Photoshop obviamente es un programa más desarrollado para hacer retoques fotográficos. Entonces, tiene funciones y herramientas diferentes, especialmente en los efectos para retocar la imagen, para difuminar colores o para cambiar colores en una imagen fotográfica, que son bastante diferentes a los de Illustrator. Pero lo importante era que conocieran en este video que vieran la funcionalidad de las capas. Acá tienen otros elementos que también son un poco más avanzados. Pero para que lo diferencien de Illustrator, que las capas son un elemento opcional en Photoshop. Son un elemento prácticamente obligatorio para después poder editar lo que yo hice. Acá pueden borrar la capa si no la quieren utilizar más, pueden ocultarla si no quieren verla. Acá tiene el candadito que está acá. Está generado porque la capa es un fondo. Entonces, si yo quiero desbloquear la capa, lo que tengo que hacer es suplicarla. Le doy otro nombre y me quedan dos capas. Esta va a seguir siendo el fondo que está bloqueado y la de arriba que voy a trabajar. Pero yo puedo decidir no verla. O sea, es como si en este momento existieran dos elementos en donde están los personajes. El fondo y el fondo copia. Yo puedo trabajar sin esto y esa funcionalidad de ver o no ver la capa se utiliza mucho cuando se van a hacer efectos de transparencia y de retoque. Si yo quiero bloquear esta capa, por ejemplo la de texto, me paro sobre la capa y la bloqueo. Y lo que les había contado antes, yo puedo arrastrarla, una vez que no esté bloqueada, arrastrarla hacia atrás. Por ejemplo, acá el texto quedó atrás, aunque yo no lo esté viendo. Si yo oculto esta capa, voy a ver el texto. Entonces, arrastro la capa hacia arriba o hacia abajo según yo quiera que quede enorganizada. Gracias. 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 Gracias.